Fueron 50 las carpetas que le presentamos inicialmente a Retamoso, al doctor Retamoso, de un total de más de 580 carpetas que tenemos en nuestro estudio. Una primera carpeta, que es la más urgente que tenemos, realizamos una negociación el día de ayer sobre un porcentaje del monto total, estuvo de acuerdo mi cliente y lo vamos a firmar el día de hoy, haciéndose efectivo el pago. Apenas se haga efectivo el pago, ahí yo firmo el convenio. Y de allí, el día lunes, el día martes, vamos a ver si seguimos teniendo que venir a la escribanía que atiende a dos o tres personas por día, o si tenemos un sistema que sea mucho más rápido, estando Bacchiani, o todavía en Miraflores, o si ya le dan una domiciliaria y puede atender a la gente y hacerse mucho más rápido el procedimiento. En el caso de este primer cliente tucumano, ¿cuánto es el monto que se le tiene que abonar por parte de Bacchiani? Sí. Lo que hemos acordado es que se le abone 8.500.000 pesos. Doctor, ¿tiene conocimiento qué sucede después de la devolución del dinero? Una vez que se le devuelva el dinero, firmamos el convenio y pedimos la homologación en el juzgado. ¿Y se cae entonces la querella de estafa por parte de este cliente? Claro, de estafa, usted bien lo dijo. Son cuatro los delitos. Entonces, estando de acuerdo este cliente con el monto que Bacchiani ofrece, firmando el convenio, por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, se extingue la acción de estafa. En cuanto al convenio, ¿es devolución de capital o de intereses? ¿De qué forma? En este caso se acordó devolución de capital. ¿Qué se tiene en cuenta por parte de la defensa de Bacchiani y de usted para los primeros clientes que cobran? Lo que se tiene en cuenta es la urgencia. Entonces, en este caso, un cliente que tiene una situación muy especial, eso hago yo. Obviamente, otros abogados por ahí no van a tener el mismo trato, sensibilidad o empatía. En nuestro caso, nosotros dijimos, primero dejamos que cobre la gente que necesite esto. Y nosotros, cuando retamos o nos llama, venimos. Si hay apuro y ansiedad en todos nuestros clientes, pero la mayoría de los clientes nuestros es gente de dinero. Le consulto, por último, ¿cuánto será el volumen de clientes o de convenios firmados por día en esta escribanía? En esta escribanía yo le calculo por cómo se está manejando cuatro convenios por día o cinco. ¡Gracias!